Luego que se dieran a conocer las cifras preliminares que arrojó el reciente Censo 2012, las cuales revelaron, entre otras cosas, el crecimiento demográfico de un 10,3% de la región de Los Lagos, hoy se conocieron las primeras reacciones de autoridades regionales ante estos datos. Según las cifras dadas a conocer por el INE, la región de Los Lagos se situó como una de las regiones con mayor crecimiento a nivel nacional, cifrándose actualmente en 785.000 la cantidad de habitantes, dato en el que la comuna de Puerto Montt aportó significativamente con un crecimiento de un 31%. Según el intendente regional Juan Sebastián Montes, este importante crecimiento de la capital regional se debe principalmente al aumento que experimentó durante la última década el eje Puerto Montt-Puerto Varas, donde a su juicio se deben enfocar más y de mejor manera las políticas públicas. Lo que yo siempre he dicho, que no hubo planificación en alerce y que justamente hay que invertir para elevar el piso de los bienes y servicios públicos que hoy tiene alerce. O sea, hay que invertir. Y estos datos del censo indican que es necesaria mayor inversión, porque si no el colapso de los bienes y servicios públicos, entre ellos, por ejemplo, las carreteras, va a ser mayúscula. Otros datos que fueron destacados a nivel regional por Montes fueron los referidos al número de habitantes por sexo, donde se pudo constatar la predominancia de población femenina, existiendo 397.915 mujeres por sobre 387.000 hombres. Por otra parte, la primera autoridad regional indicó que la comuna que mostró el mayor crecimiento negativo en su población fue Chaitén, la cual se redujo en un 52,8% con respecto a 2002, producto de la erupción del volcán Chaitén. Sin embargo, y pese a lo alentador de las cifras, una de las principales críticas que surgieron a este nuevo modelo de censo, el cual fue catalogado como el más moderno y de mayor cobertura de la historia, fue el porcentaje de población que no participó de la encuesta, pese a que se tuvo tres meses para realizar la medición. Ante estas cifras, el director regional del INE, Marcelo Álvarez, le bajó el perfil a dichas críticas, señalando que el margen de población no encuestada, cifrado en un 1,7% en la región, está dentro de los márgenes internacionales de este tipo de medición. Lo que pasa es que este es un proceso estadístico, no es un proceso individual de personas. Acá nosotros no tenemos registradas las direcciones, ni los nombres, ni los apellidos. No tiene ninguna... después de terminar el censo, esa información no tiene mayor relevancia que no sea un proceso estadístico. Un proceso estadístico tiene que ver con tener la mayoría de los datos levantados, y a partir de eso se proyecta. No olvidemos que este es el proceso estadístico más grande que se hace en la historia de una región. Habrá que esperar entonces hasta el próximo mes de marzo, cuando el INE dé a conocer los datos oficiales de este censo, luego de realizar paradójicamente un poscenso para validar los datos.